Exaltamos tu nombre porque tú has sido más que bueno Tú has sido más que bueno Pero eres Dios para conmigo Tu misericordia, oh Dios, me has sostenido En la densidad tú has sido mi roca fuerte Y hoy levanto mis manos el sol de victoria Y hoy eres Dios para conmigo Tu misericordia, oh Dios, me has sostenido Y en la densidad tú has sido mi roca fuerte Y hoy levanto mis manos el sol de victoria Castillo fuerte eres tú, mi roca firme Con quien yo estaré, hoy día de ti estaré Castillo fuerte eres tú, mi roca firme Con quien yo estaré, hoy día de ti estaré Quiero decirme en esta hora No importa el problema No importa lo que dice Dios Y Dios dice hoy, sí Que bueno eres Dios para conmigo Tu misericordia, oh Dios, me has sostenido Tu misericordia, oh Dios, me has sostenido Castillo fuerte eres tú, mi roca firme Con quien yo estaré, hoy día de ti estaré Castillo fuerte eres tú, mi roca firme Con quien yo estaré, hoy día de ti estaré Y mi roca firme Mi castigo Mi castigo Mi castigo Y mi boca no me vuelve Eres tu Señor Y mi boca no me vuelve